Técnico campeón Marcelo Mali, contento, felicitaciones, no contento por el partido pero sí por este campeonato. Sí, muy contento, la verdad que disfrutando de esto, que bueno, lo logramos con mucho sacrificio, mucha humildad, la verdad que la gente de Villa San Carlos se merecía esto, ¿no? Realice un balance desde su llegada, usted es hombre de la cantera, del club, un balance de este campeonato. Y la verdad que bueno, hemos llegado en un momento difícil, ¿no? Con la salida de un técnico, pero bueno, el objetivo principal nuestro era sumar la mayor cantidad de puntos. Vos fijate que yo siempre dije, se iba a definir en la última fecha, que ningún equipo iba a sacar más de 3 o 4 puntos, pero gracias a Dios me equivoqué, pudimos sacar una buena diferencia, más que nada en la segunda rueda, y bueno, disfrutando de este triunfo, ¿no? Bueno, ¿qué se viene ahora? Para San Carlos y para usted en lo particular. Y ahora se viene una cosa muy linda, pero también una responsabilidad muy grande, porque sabemos que es otro torneo, hay otra clase de jugadores, pero el club está preparado, el club está preparado, tanto la gente, los jugadores, la comisión directiva, que apoya muchísimo, y bueno, la verdad que bueno, queremos dar un buen campeonato, ¿no? La Villa es de la B, a disfrutarlo, Marcelo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias.